Esa fue la gloriosa ciudad de Jerusalén, para la gente, para la alegría del mundo entero. Egorí el valiente. Cómo nació un bebé esperado. Egorí estaba de plata pura hasta las rodillas, de oro brillante hasta los codos y todo cubierto de estrellas brillantes. Le esperaba un gran destino, un poco común. Egorí el valiente creció muy rápido. Creció y se fue a tierras lejanas a difundir la fe cristiana. Llegó a un reino palano. Llegó a un reino pagano. Los cristianos lo pasaron mal allí. Egorí vino a protegernos. Allí gobernaba el enojado rey de Mianishi. Aquí está. Su enfado cuando vio a Egorí. Tú, inclínate ante mis ídolos paganos. Ah, no rey, solo me inclino ante Cristo. Oh, ¿qué le pasó al rey entonces? Ordenó cortar a Egorí con hachas. Pero no pudo. Ordenó hervirlo en alquitrán. ¿Qué? ¡Imposible! Nada daña a Egorí. No adjuraré de mi fe cristiana. No me inclinaré ante vuestros ídolos. El rey no pudo luchar contra Egorí el valiente. Así que lo metió en una celda oscura. Y ordenó que nadie le quemara comida ni bebida. El que se acuerda de Dios en los momentos difíciles sobrevivirá. Cualquier problema. Egorí permaneció en la celda un año. Y otro más. Y pasaron los treinta años. Y se hizo muy fuerte. Ahora las puertas se abrieron. Las arenas se separaron. Los ídolos paganos se derrumbaron. Egorí salió. Subió a su caballo. Subió a su caballo. No puedes montar aquí, Egorí. No puedes caminar por aquí, Egorí. Ah, bestias furiosas. Antes no tenías voluntad. Ahora listado a las palabras de Cristo. De repente, apareció una banda de pájaros. No puedes montar aquí, Egorí. No puedes caminar por aquí, Egorí. Ah, bestias aladas. Ahora comed y bebed solo lo que se os ordene. Y portaos bien. Los pájaros obedecieron las palabras de Egorí. Egorí cabalga más lejos. Llega a la tierra rusa. Pero allí, un gran problema. Un dragón feroz viva a la madre en oscura. Exige carne humana para cenar. No queda nada por hacer. El rey y sus boyardos lo echaron a su suerte. ¿Qué irá al dragón para ser devorado? Aquí, aquí. No soy yo. Y no yo. Compórtate. Entonces, ¿quién va? Era el rey en persona. No te preocupes, papá. No te preocupes, querida. Iré al dragón para que me ponga. Y me lastimaza, созmátor en mi time de soberano. Llega a la tierra. ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo has llegado aquí, guapa? Vine al feroz dragón para ser deporada. ¿De verdad? No puede ser. Bueno, pequeña. En cuanto aparezca el dragón, despiértame. Egorí dormía profundamente, pero el dragón estaba allí. ¡Despierta! ¡Por favor! ¡Gracias! 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 Simpático, inteligente, como una mascota Ha ocurrido un milagro El dragón agachó la cabeza y se olvidó de todo el mal El dragón fue llevado a la ciudad Madre Moscú Sorprendió e hizo reír a los niños Todo el mundo quiere a Egorí, el valiente Desde entonces hice canciones sobre él ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!